6 a.m. Hora de desayunar El hijo derrama el café sobre la mesa ¡Mira lo que hiciste! Ahora tengo que cambiarme de camisa El hijo empieza a llorar El papá levanta la voz y continúa regañando a su hijo y esposa El papá va a cambiarse de camisa Y se da cuenta que va tarde para el trabajo Me dejó papá el transporte del colegio Hablando por celular y manejando Va a 100 km por hora Se le presenta a un agente de tránsito Le voy a poner una multa Por estar hablando por celular e ir a exceso de velocidad Al llegar al colegio el padre se va rápido sin despedirse El niño, mi padre no se despidió de mí Llega una hora tarde al trabajo Y se da cuenta que dejó el maletín en su casa Llega a su casa y se da cuenta que su hijo y su esposa Están un poco distanciados ¿Por qué el padre tuvo un mal día? ¿Por culpa del café? ¿Por culpa del hijo? ¿Por culpa del tránsito? No tenía control sobre lo que pasó con el café Pero sí tenía control sobre su reacción Veamos la misma situación Pero con una reacción diferente Seis de la mañana Hora de desayunar El hijo derrama el café sobre la camisa del papá No te preocupes hijo La próxima vez debes tener más cuidado Lo siento papá Voy a tener más cuidado El papá va a cambiarse su camisa Se despide de su hijo al salir de la casa para el colegio Toma su maletín y sale de su casa para el trabajo Y se despide de su esposa Después de un día de trabajo Regresa a casa a compartir en familia ¿Cuál es la diferencia? ¡Vamos por el mundo! ¡ padsÓ! ¡Más locais! ¡Gracias!